Habitantes de San Sebastián Tutla bloquearon la carretera federal 190 en el entronque que comunica Oaxaca con la Sierra Juárez y el Istmo de Tehuantepec. La protesta fue en rechazo al fallo de la Sala Regional Jalapa que revoca el mandato al Edil Galdino Reyes. La movilización es básicamente en base a una determinación de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Superior Electoral, esto ya que nos revoca la elección celebrada en nuestro municipio por usos y costumbres el día 10 de noviembre, la deja sin efecto, entonces nos dejan un vacío de autoridad, al ser notificados de esta cuestión las autoridades obviamente tienen que dejar de actuar como tales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó realizar nuevas elecciones en el municipio, mientras tanto el Congreso de Oaxaca designará un administrador para encargarse de este ayuntamiento en tanto se resuelva su situación jurídica. Están divididos internamente, ese es el problema y una parte de la gente del pueblo cuestionó la asamblea por considerar que se habían violado los usos y costumbres precisamente y es una cuestión interna de ellos que llegó al Tribunal Estatal, se fue al Federal. Los pobladores exigieron que se respeten los usos y costumbres de la comunidad, ya que en una asamblea comunitaria ellos eligieron a Galdino Reyes como su presidente municipal. La protesta afectó a cientos de personas y automovilistas que pasaban por la zona. Que arreglaran sus problemas de otra forma y no tapar las calles, porque todos pues sí nos afecta el estar caminando, unos que van a sus trabajos, otros que vienen de la escuela. Que no afecten, que nos dejen pasar al menos, no hombre, está tremendo. Imagínate cuánta economía perdemos así. Después de varias horas el bloqueo se retiró, aunque no descartan nuevas movilizaciones. Para Diario Marca Rubén Cruz.